Pasamos al punto 2. En este caso sería el que estaba en primer lugar esta mañana. Debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea a la proposición de ley de reforma de la ley 12-2014 de transparencia. Gracias. Repito, pasamos al debate y votación del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea a la proposición de ley de reforma de la ley 12-2014 de transparencia y participación ciudadana de la comunidad autónoma de la región de Murcia formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y de las enmiendas reservadas, en su caso, para su defensa en pleno. Para la defensa del dictamen de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea tiene la palabra el señor Sánchez López. Señorías, nuevamente buenos días y, bueno, comparezco en este momento en calidad del presidente de la Comisión de Asuntos Generales y Relaciones con la Unión Europea, que ha tramitado y ha debatido las enmiendas sobre esta ley, ley importante, enmiendas que se hacen una ley, que está reformando otra ley, que se hizo recientemente en fechas pasadas, precisamente en tiempo del señor Gárrez, presidente de la comunidad que se encuentra ahora mismo aquí con nosotros, como he manifestado antes. Y, bueno, pues decir, sobre todo, una de las cuestiones como presidente que tengo que decir es que, realmente, darle enhorabuena a todos los grupos porque el talante, el consenso, la predisposición ha sido máxima. Realmente, en mi calidad de presidente me tengo que sentir orgulloso, bueno, cada uno ha votado lo que en su derecho ha entendido que convenía, pero realmente se está trabajando, se está consensuando y, realmente, pues hay que darle enhorabuena y hay que sentirse muy orgullosos de los diputados que tenemos en esta Cámara y del trabajo que están desarrollando y, sobre todo, de la intención, que es lo que cuenta, la intención y la predisposición al diálogo y al consenso. En ese sentido, la proposición de ley de reforma, en este caso, Ley 12-2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que, como he dicho, venía a reformar la ley previamente, muy recientemente aprobada, tuvo entrada en la Cámara el día 22 de junio de 2015. La referida proposición de ley fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día 22 de julio de 2015. Ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional el número 7 de julio de 2015. Se presentaron 57 enmiendas parciales, 15 del Grupo Parlamentario Popular, 26 del Socialista, 10 del Podemos y 6 del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, que fueron admitidas por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 22 de febrero de 2016. La Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Unión Europea celebró sesión el día 13 de abril del actual. Se han aprobado 36 enmiendas, eso fue ayer. Se han transaccionado seis enmiendas y se han retirado cinco enmiendas, y diez han sido rechazadas. Tras la aprobación, señorías, del dictamen por la Comisión, han quedado reservadas para su defensa en pleno diez enmiendas y un voto particular que se sustanciarán en la mañana de hoy. La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 5 de abril, acordó que el debate de votación del dictamen tuviera lugar en sesión plenaria de hoy, día 14 de abril de 2016. Y, efectivamente, terminado el dictamen, no puedo por menos que volver a agradecerle, señorías, la predisposición, el talante, desde luego el nivel, las ganas de trabajar, las ganas de cada uno defender lo suyo, pero, desde luego, también las ganas de transar, de consensuar e incluso de reconocer si una enmienda o un texto de otro grupo puede mejorar el nuestro, renunciar el nuestro en beneficio del otro, en aras a los intereses generales. De verdad, señorías, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno para fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de las enmiendas reservadas para su defensa en pleno y el voto particular mantenido en contra de la aprobación de la enmienda 2970 del Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, presidenta. Buenos días a sus señorías. Bienvenida, consejera, y a miembros de su equipo relacionados con estos asuntos, con la transparencia y la participación ciudadana. Bueno, efectivamente, como se ha escuchado en el dictamen, el trabajo que se ha hecho de esta propuesta de reforma que mi grupo político presentó ya en julio del año pasado, fue la primera propuesta de reforma de ley que se registró en esta Cámara, ha ido de manera cordial y por eso también en ese aire de cordialidad que creo que va a preceder hoy al debate y que espero, por tanto, que esta propuesta de reforma salga por unanimidad. Venía yo hoy en homenaje a mi compañera, la diputada Casalbero, a Sevilla y su feria de abril para que este debate de hoy, en hora de que sea positivo, también divertido porque ha sido un buen debate, la Comisión de Asuntos Generales tuvo un buen debate sobre estas enmiendas y, como ha dicho el presidente de la misma en el dictamen, hay mucho trabajo que ha salido en conjunto y, de hecho, de eso me alegro al ser la proponente de esta propuesta de reforma de la ley. Casi más de dos décadas hablando de transparencia significa debatir acerca del acceso y de la libertad de información, de la protección de datos, de la reforma de las leyes. Significa hablar de los secretos oficiales y de la necesidad en una democracia sana de poder obtener información sobre las actividades del Gobierno y sobre su disponibilidad para la opinión pública y el ciudadano común. Se dice que la transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público, que ayuda a prevenir y a combatir la corrupción, que promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública y se subraya que empodera a la ciudadanía para evaluar a sus autoridades y exigirles que les dan cuentas. En lo que vivimos en nuestra región está claro que hablar de transparencia para prevenir y combatir la corrupción política e institucional es algo imprescindible y urgente. Con el ejercicio de la transparencia, la ciudadanía tendremos mayor certeza sobre los gobiernos que tenemos y sus acciones y, por tanto, fortaleceremos la confianza en ellos, haciéndolos menos vulnerables a la corrupción y, por ende, mejoraremos las sociedades en que hoy vivimos. Por estos motivos esenciales, el Grupo Parlamentario Socialista presentó la propuesta de reforma de la ley de transparencia aprobada en diciembre de 2014. Esta reforma de ley es una pieza fundamental para el objetivo de recuperar la confianza ciudadana y mejorar la calidad del sistema, para establecer un Gobierno que entabla una permanente conversación con los ciudadanos, con el fin de escuchar lo que dicen y solicitan, que toma sus decisiones centrándose en sus necesidades y preferencias, que facilita la participación y la colaboración en la definición de sus políticas y en el ejercicio de sus funciones, que proporciona información y comunica de forma transparente aquello que decide y hace, que se somete a criterios de calidad y de mejora continua y que está preparado para rendir cuentas y para asumir su responsabilidad ante los ciudadanos a los que ha de servir. Por tanto, esta reforma se marca como objetivo garantizar de forma efectiva la transparencia en la actividad de la comunidad autónoma y la obligación de informar a la ciudadanía sobre la planificación del Gobierno y sus compromisos estratégicos, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, consolidando el principio de publicidad activa, el derecho de todos los ciudadanos a participar en la toma de decisiones, favoreciendo la generación de una cultura y hábitos de participación corresponsables en los asuntos públicos y la evaluación de las políticas públicas, determinando la obligación de evaluar y la de comunicar los resultados de la misma. Quiero agradecer el trabajo que se ha hecho por parte de todos los grupos políticos en la tarea de enmiendas, porque creo de verdad que ha conseguido el objetivo que se marcaba el grupo parlamentario socialista proponiendo esta reforma de ley, que es mejorarla para conseguir suplir lo que entendimos en su momento y por eso finalmente votamos que no a la ley que se trajo a esta Cámara en diciembre de 2014, que eran las carencias de dicha ley. En esta ocasión hacemos un intento de mejorar esta ley que, como digo, se aprobó y que entendimos que se quedó muy descafeinada y que se quedó muy coja. Nuestro afán sigue siendo el de cambiar la forma de hacer política desde la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, de recuperar la confianza de los murcianos y murcianos en las instituciones y mejorar la calidad de la democracia con el Open Government. Nuestro empeño siempre será el que no existan alfombras debajo de las cuales se pueda esconder la corrupción, el que haya normas necesarias como esta, la ley de transparencia, mejorada para evitar la arbitrariedad, la discrecionalidad. Como decía antes, en junio de 2013 mi grupo político presentó ya una iniciativa completa de ley de transparencia con unos objetivos muy claros, la transparencia en la Administración pública, la universalidad de los sujetos afectados, el principio de publicidad activa, el derecho al acceso a información, la participación y el buen Gobierno. Esta iniciativa fue retirada en su momento porque entendimos, como así se hizo ver por parte del resto de grupos políticos, que merecía un trabajo en colaboración con expertos, que merecía, precisamente por ser de transparencia y participación ciudadana, hacer una ponencia en la que se escucharan otras voces que entendiesen del tema para conseguir llegar a una ley acorde con las necesidades de esta región y al gusto del poder legislativo de todos. En julio de 2014, ya debatiéndose la ley que al final presentó el Grupo Parlamentario Popular, descubrimos que en la región de Murcia se desconocía mucha información, se desconocía información, tales como el número y la aceleración de los altos cargos y la recepción de propuestas de mejora aportadas por la ciudadanía. En materia de transparencia económico-financiera, la comunidad autónoma recibía un suspenso total. No se publicaba la información básica sobre la financiación de la comunidad autónoma, ni indicadores de eficiencia o eficacia del gasto en la prestación de los servicios públicos, ni del grado de financiación de las inversiones con subvenciones finalistas, ni el gasto por habitante, ni el importe de la deuda pública actual y su evolución en comparación con los ejercicios anteriores, ni los informes internos de los órganos de asesoramiento jurídico y de la intervención, una vez que estos son definitivos, ni periódicamente los contratos menores formalizados, al menos de forma agregada, ni los altos cargos de la comunidad autónoma y las entidades participadas, ni las retribuciones percibidas por esos altos cargos, ni las retribuciones de los máximos responsables de las entidades dependientes y participadas de la comunidad autónoma, ni las declaraciones anuales de bienes y actividades de altos cargos de la comunidad autónoma. Es decir, en ese tiempo, en julio de 2014, debatiéndose esta ley, la comunidad autónoma estaba en el puesto 16 respecto a las 17 comunidades autónomas del conjunto del Estado en materia de transparencia. Por tanto, era un debate imprescindible en ese momento, pero lamentablemente sigue siéndolo ahora. Cinco meses después, en diciembre de 2014, se aprobó esa ley, como digo, solo con los votos del Partido Popular, y nosotros nos hacemos una serie de preguntas. En tan solo cinco meses, desde que conocimos esos datos, esa información que decía que había muchísima opacidad en la comunidad autónoma de la región de Murcia, en tan solo cinco meses, de julio a diciembre, y por el hecho de aprobar una ley, la región mejoró en los estándares de transparencia. Cumplía entonces con lo esencial para abrir el Gobierno a la ciudadanía. Cumplía con el derecho de acceso a la información y con el principio de publicidad activa. Lamentablemente, no. En cinco meses no se puede ser un superhéroe y conseguir elevar a la comunidad autónoma del puesto 16 al top 10, como se le ha escuchado algunas veces a algunos miembros del Gobierno regional. La ley se quedó coja, se quedó descafeinada, y por eso hemos traído esta propuesta de reforma de esa ley, para intentar mejorarla con el debate de todos y todas. La ejecución de la ley también ha llegado tarde, y por eso, manteniendo los objetivos iniciales de la propuesta inicial que presentó ya el Grupo Socialista en 2013, traíamos esta reforma. 17 puntos que afectaban a diversos artículos de la ley, para mejorar el ámbito de la ley, para mejorar el control de los procesos de contratación público, así como de la rendición de cuentas del Consejo de Gobierno, para mejorar el acceso a la iniciativa ciudadana, reduciendo el número de firmas necesarias, como mecanismos para la facultad para presentar esas iniciativas reglamentarias de 6.000 a 2.000 firmas. Respecto al Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, la transformación para que sea un órgano independiente, la mejora en su composición, el refuerzo en cuanto al sistema de elección del presidente, la creación ya por ley del Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana, la inclusión del buen Gobierno, es decir, de la ética, de la política, de la planificación y la evaluación de las políticas, definiendo las exigencias de compromiso, la obligación de publicidad de las retribuciones, actividades y bienes para los cargos públicos, así como la prohibición de aceptar regalos y favores de personas que tengan relación con la Administración y las mejoras en cuanto a la homogeneización y reutilización de datos, es decir, lo que se conoce por el Open Data. Posteriormente, mi grupo político presentó 26 enmiendas que venían a subsanar algunos errores que, dado el paso de los meses y por cuestiones que ya se habían debatido en esta Cámara y que habían conseguido aprobarse, pues no procedían a incorporar entonces en la ley y otras de mejora. Finalmente, han sido muchas las que se han conseguido aprobar por unanimidad, otras las que se han conseguido transaccionar y yo espero que algunas de ellas que se han reservado para hoy consigamos que salgan adelante. Entro en las enmiendas que se han reservado para Pleno y en la cuestión del voto particular que mi grupo político presenta para hoy con respecto a la enmienda del Grupo Popular, la 2950. 70, perdón, la 2950 es la mía, me lo he oído a la presidenta, gracias, presidenta. La 2950 es la del Grupo Socialista con respecto a la 2970. Con respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos, la 1564, que, como ayer manifestamos en la Comisión de Asuntos Generales, estábamos de acuerdo en el fondo de lo que pretendía esa enmienda, que al final es intentar que la ciudadanía pueda, en ese ejercicio de acceso a la información, acceder a datos de la comunidad autónoma, en este caso relacionados con los contratos. Pero, tal como estaba redactada, entendíamos que no encajaba, porque la marcaba dentro de la coyuntura de la existencia de una plataforma de trabajo concreta, que solo tienen acceso unos funcionarios. En definitiva, pues era muy complicada para que se pudiera realmente poner en marcha y aplicarse según fuera que darse la ley. Por tanto, ayer nos abstuvimos en la votación y hoy planteamos como proponentes de la ley, con respecto a esa enmienda que se tiene que votar hoy, una transacción para que el fondo y el sentido de lo que quiere decir quede en la ley, pero, por lo tanto, se pueda luego ejecutar. ¿Qué sería el texto que ahora pasaré a la mesa? Respecto a los contratos menores, se dispondrá de lo necesario para facilitar el derecho de acceso público a los datos contenidos en las aplicaciones que gestionen los contratos menores en los sujetos obligados por esta ley. Hay otra enmienda presentada a pleno de mi grupo político, la 2945, que era simplemente solicitar un cambio de ubicación en la ley, porque, atendiendo a lo que nos advertían los servicios jurídicos, habla de los convenios de colaboración entre Administraciones y procedía a pasar la del articulado a las disposiciones adicionales. Por tanto, pedimos que se reconsidere el voto de ayer del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y que, al ser simplemente un cambio técnico, para que quede bien redactada la ley, se pueda aprobar esa enmienda de mi grupo político. Y, para finalizar, el voto particular. Este asunto, que atiende a la publicación de la relación de puestos de trabajo, que ha sido muy cuestionado en estos últimos meses, que ha dado muchos quebraderos de cabeza, sobre todo a las personas que vieron sus datos publicados sin consentimiento. Debe regularse bien, pero regularse mejor, para que la información que realmente se publique sea la que necesitan conocer los ciudadanos, por supuesto cumpliendo todo el resto de normativa legal vigente, especialmente la protección de datos. Había dos enmiendas en ese sentido contradictorias, la 2950 del Partido Socialista y la 2970, que es sobre la que emitimos ese voto particular del Grupo Popular. Ambas se aprobaron, lo que significó que nuestra enmienda, que se aprobó primero, pues decayó, porque no tiene nada que ver la una con la otra en cuanto a lo que significa cada una de las enmiendas. La enmienda 2970 del Partido Popular, que se aprobó finalmente, como digo, con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, anula el sentido y el texto de esta enmienda nuestra que afectaba al artículo 13.2a, que habla de esa publicación de la relación de puestos de trabajo. Y la enmienda 2950, que es la presentada por mi grupo, que fue votada favorablemente por PSOE, Podemos y Ciudadanos. Básicamente lo que se pretende es que en la relación de puestos de trabajo se identifiquen los ocupantes de las plazas para evitar algo que denunció el propio presidente del Consejo de la Transparencia en la comparecencia que hizo el 4 de abril y que yo le pedí en la segunda intervención que matizara para que quedara constancia de que efectivamente apoyaba esa enmienda que está correctamente redactada para no causar ningún perjuicio ni contravenir ningún otro tipo de ley. Como digo, para evitar lo que denunció el presidente, que es la discrecionalidad en los nombramientos y la discriminación salarial que se produce entre los propios funcionarios que ven como esas plazas no salen a concurso. Lamentablemente, la enmienda 2970 del Partido Popular lo que plantea es la supresión de la identificación de los ocupantes. Por tanto, pido al Grupo Ciudadanos que le considere el voto sobre esta enmienda porque no se puede aprobar lo mismo y lo contrario a la misma vez. Porque si queremos que de verdad se publique la información que tiene que ser publicada, apoyemos la enmienda de mi grupo político, que está correctamente redactada para que, como digo, no contravenga ningún tipo de ley. Y no apoyar, en este caso, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque elimina el sentido que se le quiere dar o el contenido que quiere regularse en ese artículo 13.2a. Señorías, la transparencia política es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso que se hace del dinero público. El objetivo primero de la transparencia es el de establecer una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da y se opone al concepto de opacidad. Es mucho mejor cuando sabemos lo que ocurre, mejor con transparencia, porque es el camino para tener una democracia más fuerte, con unas instituciones sensatas, claras y accesibles, una ciudadanía implicada, participativa, una sociedad más constructiva. Sigamos trabajando para conseguir que lo normal sea ser transparente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Piñero. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señorías, venimos hoy a debatir aquí el dictamen del trabajo realizado ayer en comisión sobre la ley de transparencia y participación ciudadana y también a volver a debatir aquí en pleno las enmiendas que ayer decayeron y, por tanto, Podemos va a volver a defender las cuatro enmiendas que fueron rechazadas ayer. Señorías, el déficit de nuestra calidad democrática, la arbitrariedad y la falta de acceso a información en un entorno de corrupción generalizada ha provocado un profundo rechazo social que ha incrementado las demandas ciudadanas de transparencia, exigencia de buen gobierno y participación en el control y la supervisión de los asuntos públicos. La idea que tiene la ciudadanía sobre la democracia ha ido evolucionando. Así se ha pasado de un concepto muy básico, prácticamente limitado a la emisión del voto en una cita electoral, a una idea mucho más avanzada de participación en los asuntos públicos. De un concepto pasivo, donde la ciudadanía era gobernada, a un concepto activo, la ciudadanía gobierna. La Administración y los distintos poderes del Estado han tenido que adaptarse a esta evolución, facilitando el tránsito a una democracia participativa. Fruto del mandato de la Ley Básica 19-2013, se dicta la Ley 12-2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya reforma debatimos hoy. Y lo hacemos porque, en apenas dos años de vida, esta Ley 2014 es una ley deficitaria y manifiestamente mejorable desde su origen. Señorías, es precisa esta reforma porque hay que pasar definitivamente de los principios, las intenciones y las buenas palabras a los hechos, superando sus propias incapacidades e insuficiencias, como la ausencia de garantía jurídica en cuanto al derecho a participación y al control ciudadano, como criterio transversal que impregne toda acción de Gobierno y de gestión pública. La proposición de ley de reforma de la Ley 12-2014 del Grupo Socialista incluye una mejora sustancial de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, gracias también a la incorporación de enmiendas del resto de grupos parlamentarios. Aunque, si bien este texto presentado por el Grupo Socialista podía haber sido más ambicioso, en el sentido que también señaló el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, habiendo sido valientes y complementando el poliedro de transparencia que, recordemos, incluye la idea de transparencia en la actividad pública, derecho a acceso a la información, derecho a la participación ciudadana y buen Gobierno, así como la idea de buen Gobierno, Gobierno abierto, perdón. No obstante, y como ya advertía el informe del citado Consejo, esta reforma se queda limitada a solo tres caras del poliedro, no haciendo referencia a ni buen Gobierno ni Gobierno abierto. Evidentemente, señorías, la reforma de esta ley requiere una exposición de motivos. La enmienda presentada por Podemos relativa a la exposición de motivos tiene precisamente la finalidad que debe regir cualquier texto normativo, lograr una mejor comprensión del texto que se aprueba e introducir las modificaciones sobre el nuevo texto en consonancia con la directriz de técnica normativa del 2005. En definitiva, se trata de una enmienda necesaria congruente con este nuevo texto. Paradójicamente, esta enmienda, la 1571, fue rechazada ayer en comisión, generando la absurda situación de dejar en vigor una exposición de motivos que en nada se corresponde con el texto que hoy aprobamos. En aras de la mejor técnica jurídica, apelamos al sentido común de los grupos parlamentarios para que aprueben esta enmienda. ¿Qué sustituye la exposición de motivos anterior? Pues es necesario justificar la reforma que se propone e introducir sus aspectos más significativos, tal y como ha aconsejado el presidente del Consejo de Transparencia, los letrados de la Cámara y ha apoyado el propio grupo socialista proponente. Nos alegramos que la mayoría de nuestras enmiendas hayan sido aprobados, como por ejemplo la ampliación del artículo 3, los principios generales que inspiran la ley, que de cara a una mayor apertura de la norma y un óptimo cumplimiento de las finalidades que en la misma se recogen, en consonancia por lo demás con las más avanzadas legislaciones sobre transparencia, participación y buen gobierno de nuestro ámbito. También hemos añadido al artículo 17 lo relativo al acceso a la información en materia de contratos y convenios. Se entiende que en materia de contratos sin publicidad resulta de interés el conocimiento no solo del número de licitadores, sino también la identidad de los mismos, aparte de que finalmente la identidad del que resulte finalmente adjudicatario. También se ha aprobado la modificación del artículo 26 para añadir en el procedimiento de acceso a la información una mejora en cuanto al establecimiento de unos plazos más ágiles de respuesta por parte de la Administración, de un mes a 20 días, plazo por lo demás perfectamente asumible por la Administración. También la modificación del artículo 37, apartado 3, de prestar apoyo y asesoramiento a quien pretenda acceder a la información pública. Entendemos que si la norma pretende realmente facilitar el acceso, además de las previsiones legales que se puedan adoptar, es necesaria la remoción de cuantas barreras puedan dificultar el mismo. Igualmente, se ha aprobado lo relativo a la retroactividad de la norma, porque creemos que sí es posible la aplicación de las obligaciones de transparencia de esta ley en lo referido acceso a la información, así como en todos aquellos aspectos que permitan su aplicación, sin retrotraer el proceso de aprobación, por lo que hemos modificado la disposición transitoria segunda. También la reforma de la disposición transitoria tercera, para que los sujetos obligados a realizar labores de publicidad activa, aunque no deberán realizarla respecto a aquellas relaciones jurídicas que ya hubieran finalizado a la entrada en vigor de la ley, entendemos que sí serán, en todo caso, objeto de información pública a solicitud de parte, ya que la transparencia no se puede limitar a aspectos futuros. Por su parte, lamentamos el rechazo de las siguientes enmiendas, con el deseo que recapaciten los grupos parlamentarios, Partido Popular y Ciudadanos, también Partido Socialista, con el deseo de que sean aprobados hoy en el Pleno. En primer lugar, la exposición de motivos en la que ya he hecho referencia la enmienda 1571, a la espera de que sea aprobada por los grupos parlamentarios. También respecto a nuestra enmienda 1564, respecto al derecho de acceso a los contratos menores, la cual ha sido transaccionada por el Partido Socialista, que ha presentado la transacción, la cual aceptamos. También respecto al procedimiento de acceso a la información del artículo 28.2, que recoge la posibilidad de interponer un recurso potestativo ante el Consejo de Transparencia y nosotros acortamos el plazo a un mes. Finalmente, y la más importante, proponemos con nuestra enmienda 1967 el cambio del sentido del silencio en el caso de que no haya respuesta expresa a las solicitudes de información. Señorías, esta enmienda, la 1567, consistía en la modificación del artículo 26.6, estableciendo el carácter positivo para el silencio administrativo, con las salvedades que se recogen en el mismo texto propuesto, es decir, que una norma con rango legal, sea esta estatal o cualquier otra, limite el acceso a la información concreta solicitada. Se nos ha inadmitido dicha enmienda y pedimos que lo reconsideren y la admitan por dos razones. Porque supone una mayor transparencia y porque no supone conflicto alguno con la norma estatal. En cuanto a la mayor transparencia, la ley de transparencia propone el silencio administrativo negativo, es decir, que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud. Uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información es que las denegaciones deben ser motivadas y así lo recoge la propia ley de transparencia. El silencio negativo viola de base este principio, al permitir una denegación presunta sin motivación alguna. Además, en España una media del 50% de las solicitudes de información acaban en silencio administrativo. Coincidirán conmigo y con toda la doctrina en esta materia en que todo el silencio administrativo es negativo, el positivo también. No contestar a un ciudadano o a una ciudadana es el grado cero de la transparencia, la ausencia total de transparencia. No cabe concebir que se diseñe un sistema que prevea no contestar a las preguntas o peticiones ciudadanas, aunque solo sea para decir que no pueden ser atendidas. Lo que habrá que evitar, por tanto, es el silencio propiamente dicho, la falta de respuesta. Pero ante la evidencia de que no se evita, recordamos que el 50% de las solicitudes no se contestan, resulta lógico que hay que prever una solución lo más transparente posible. Y qué duda cabe que esa es el silencio positivo. Lo contrario supone que dentro de una ley que llamamos de transparencia, mientras en un precepto obligamos a la Administración a contestar siempre y a motivar la denegación de la información, en otro precepto le decimos que, bueno, que tampoco se preocupe, que tiene la posibilidad de ni siquiera contestar y de negar así la información sin necesidad de justificarlo. ¿Es esta la transparencia que queremos, señorías? Sentado, por tanto, que el silencio positivo es más acorde con la transparencia que el negativo, pasamos a explicarle por qué nos supone un conflicto con la ley básica estatal. Esa es la objeción que hemos escuchado respecto a la inadmisión de nuestra enmienda. Sin embargo, no es cierto que el establecimiento de un silencio positivo en el modo en el que lo hemos propuesto suponga una vulneración a la ley básica, lo que supone es un desarrollo de la misma. Y no olvidemos que esa es la competencia de la comunidad autónoma, desarrollar la ley básica, entendiendo desarrollar cómo establecer, respetando los mínimos fijados en la ley, preceptos que vayan más allá en la consecución del fin perseguido por la norma, en este caso la mayor transparencia. En este sentido, insistimos que con la redacción propuesta se salva plenamente la vigencia de la ley básica, por cuanto se establece la excepción de que una norma con rango de ley imponga la denegación de la información solicitada. Esto es, si la ley básica dice que la información solicitada no se puede facilitar, no se va a facilitar nunca, por silencio positivo. Señorías, no nos quedemos con los estrechos márgenes que nos marcan solo por comodidad. No seamos temerosos a abrir las puertas y ventanas de la Administración a la ciudadanía. No nos alineemos con las comunidades autónomas que no han dado un paso más en la búsqueda de la transparencia, sino con aquellas que en este sentido han sido lo suficientemente abiertas para establecer el silencio positivo, como ha sido Navarra, artículo 33, Aragón, artículo 31, Comunidad Valenciana, artículo 17.2 y Cataluña, artículo 35, sin que ninguna de estas leyes haya sido ni siquiera recurrida ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Señorías, nuevamente buenos días. Se van ustedes a cansar de verme esta mañana. Pero, bueno, las circunstancias mandan y, bueno, pues nos toca nuevamente subir por tercera vez a la tribuna. Pues, bueno, ahora ya en el anterior caso ha sido, como presidente de la Comisión, a defender el dictamen y ahora, pues, bueno, a defender el posicionamiento político de Ciudadanos, que, como no podía ser de otra manera, pues es favorable a esta ley, con los matices que ahora nombraremos. Y, bueno, pues Ciudadanos es un partido que no solo se ha declarado desde sus inicios incondicionalmente a favor de la transparencia, sino que ha acreditado su firme compromiso mediante su constante acción a favor de la misma, comenzando por nosotros mismos. No en vano, no en vano, señorías, Transparencia Internacional reconoce en su índice de transparencia de los partidos políticos a Ciudadanos con un 10 sobre 10. Pero la transparencia por sí sola no es suficiente. La regeneración democrática o el avance por tener una alta calidad de gobierno va mucho más allá. Pasa por tener unas instituciones públicas que rindan cuentas a los ciudadanos, señorías, y a otras instituciones u organismos imparciales encargados de controlarlas. Para ello es necesario generar un sistema dotado de seguridad jurídica, un poder público que dé participación a los ciudadanos y a la sociedad civil. Tendremos así, señorías, un poder público receptivo con las reivindicaciones de los ciudadanos, limpio y transparente. Asimismo, congruente con las necesidades de la sociedad en el marco de un sistema de libre mercado y de libre competencia sana. Lo que nosotros llamamos el capitalismo sano, por contra del capitalismo de amiguetes que habla nuestro partido, en este caso es una afirmación de Luis Garicano, el capitalismo de amiguetes, que es aquel en el cual las leyes públicas y las acciones de los gobiernos tienen un mayor rendimiento para las empresas e individuos cercanos al partido de gobierno. O sea, no tenemos mayor rendimiento por su eficacia o por su buena gestión, sino por estar cercanos al poder público. Es decir, para que se entienda mejor un sistema clientelar político que deviene necesariamente en la corrupción. Ciudadanos por Contra postula cambios que generen un sistema más transparente que impida estas actuaciones que, no olvidemos, minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, el efecto más pernicioso para la estabilidad de nuestro sistema democrático. Señorías, transparencia sí, pero no solo transparencia, ni mucho menos. Hace falta más. Procede ya la evolución del concepto de introducir nuevas acepciones como el buen Gobierno, y por eso nos gusta que haya sido plamado en el texto vía enmienda de ciudadanos. Acceso a la información pública y participación ciudadana. Lo que estamos hablando, lo que se habla, lo que se conoce como el poliedro de la transparencia. Este proceso de reforma democrática tiene un presupuesto clave, que no es otro que la aceptación del deterioro de nuestro sistema democrático, al que han colaborado decididamente los numerosos casos de corrupción que nos han martillado constantemente durante los últimos años de todos los gobiernos, de todos los colores. En primer caso, el primer paso para solucionar esto, como siempre digo, como siempre reitero y retoramos, es mirarse al espejo y reconocerlo. Para cambiar las cosas, primero hay que reconocerlas. A partir de ahí, debemos construir más transparencia, más información y más participación. Sinceramente, creo que con las enmiendas realizadas esta ley es un paso importante en el camino de la construcción de una Administración pública más limpia, más transparente y que de una vez por todas recobre la confianza de los ciudadanos. Nuestro partido, Ciudadanos, Partido para la Ciudadanía, quiere realizar este camino con trabajo y con propuestas serias y sensatas de la mano de todos los grupos de esta Cámara. Y todos ustedes saben que ya hemos demostrado en esta región, pues con cuestiones importantes y nos hemos puesto de acuerdo en comisiones de investigación o en la ley de puertas giratorias, por ejemplo, aprobada en diciembre del año pasado, que veta comportamientos claramente incompatibles con la ética y el servicio público. Otro tanto hacemos a nivel nacional, donde en lo que llevamos de legislatura, Ciudadanos ya ha registrado en el Congreso un plan de choque contra la corrupción y regeneración democrática como ideas tan necesarias para nuestra democracia, como la eliminación de los aforamientos. Por cierto, cuestión que estaba en el acuerdo de investidura aquí en la región de Murcia y que cuando tocó retratarse aquí en sede parlamentaria, pues desgraciadamente el Partido Popular se abstuvo lo que hizo que decayera la iniciativa. Volveremos a intentarlo y se volverá a intentar. Espero que se suban a este carro. La eliminación de los indultos a cargos públicos por delito contra la Administración Pública, la celebración de primarias o la financiación clara y transparente de sus actividades, incluyendo la de sus fundaciones. La creación de la nueva figura del denunciante de buena fe y de corrupción, al que se le asegurarán canales seguros y anónimos de denuncia, así como la asesoría legal y su protección de su puesto de trabajo. Esto, señorías, es creer de verdad en la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción y no solo de cara a la galería. Ciudadanos lo dice y lo practica. Entendemos que debe ser así. No solo hay que decirlo, sino que hay que predicar con el ejemplo. Somos un partido transparente. Creemos de verdad en la transparencia. Y, además, planteamos otras muchas acciones de mejora democrática. Esto es, como digo, querer en la verdad. Por todo ello, señorías, por todo ello, estamos a favor de esta reforma legal, ya que consideramos que viene a mejorar parcialmente la anterior ley de transparencia, que no era lo transparente que los ciudadanos exigen con las enmiendas que ya se han aprobado y que, seguramente, alguna de ellas esta mañana, porque vuelven a votarse, se volverán a aprobar. Pues la ley mejora sustancialmente. Contando para ello con la inestimable colaboración del informe del Consejo de la Transparencia, que entendemos que ha eliminado el camino de esta proposición de ley. Introducimos, señorías, nuevos conceptos, como el de buen gobierno, el de acceso a la información y avanzamos en participación ciudadana. Mejoramos la consideración institucional del Consejo de la Transparencia y se amplía el ámbito subjetivo de la ley. Un gran paso, sin duda, nos debemos felicitar todos, porque esto, como decía antes, es de dos y entre todos. No obstante, creemos que no se termina aquí el camino y debemos seguir andando y que aún queda mucho, mucha parte del viaje por andar. Solo es el comienzo. Es un viaje que acaba de empezar. Estamos en la casilla de salida. Y queremos atender a otras muchas cuestiones y no solo con palabras, sino creemos en la calidad democrática. Creernos y creer en la calidad democrática y en la calidad del Gobierno. Somos una comunidad autónoma por reformar. Estamos por reformar. Señorías, tenemos un gran reto. Todos ustedes y todos nosotros tienen un gran reto. Tenemos muchas reformas que acometer. Esta legislatura es fundamental y básica. No queremos terminar sin agradecer al Consejo de la Transparencia la labor que realiza y aprovechamos para exhortarle, para exhortarnos, por ejemplo, el que les habla forma parte, para exhortarle, para que aprovechen o aprovechamos esta mejora legal para aumentar su actividad en cantidad y en calidad. Porque su actividad, nuestra actividad, es una garantía para todos. Porque supone, debe suponer, y en eso tenemos que trabajar, recobrar la confianza de los ciudadanos. En este sentido, quiero manifestar en cuanto a las enmiendas que se traen, he estado apuntando, en cuanto a las enmiendas que se traen a pleno. Bueno, pues mi predecesora del Grupo Parlamentario Podemos, la portavoz, ha manifestado y ha hablado del silencio administrativo. Y, bueno, pues decir, nosotros votamos en contra de esa enmienda. Hoy vamos a volver a votar en contra. Podríamos estar de acuerdo con el sentido. Es una cuestión que hay que discutir. Es un debate que debemos abrir, pero realmente, pues con la ley en la mano, entendemos que afecta a legislación básica estatal. Y, bueno, el hecho de que en otras comunidades no le hayan recurrido de inconstitucionalidad, el hecho es que nos dos sí entendemos que no solo desarrolla, sino que contradice. La legislación básica estatal, que habla de silencio administrativo negativo, y aquí estaríamos no desarrollando, sino contradiciendo. Por contra, si hay dos enmiendas que van a volver a ser traídas, que son la 269, que habla de las corporaciones locales, y para evitar, para jalonar, para ponerle un lazo a esta ley y realmente que salga con todos los parabienes y no haya ninguna sospecha o ningún halo de recurso de inconstitucionalidad que pudiera presentar cualquier grupo, pues entendemos que pudiéramos no tener competencias, y por eso vamos a sacar esta enmienda, en aras a que la ley prospere y no sea susceptible de ningún recurso de inconstitucionalidad, así mismo la 2972 de contratos y la personalización en el expediente de contratación, pues entendemos que puede contradecir lo que ya está regulado en la ley nacional y básica de contratos del sector público. En ese sentido, nos manifestamos salvando estas cuestiones que acabamos de matizar y después de lo que entendemos una defensa de la transparencia y una defensa del consenso y una defensa de cómo se debe trabajar y una defensa de lo que a mí particularmente, independientemente ya de cuestiones internas, de cuestiones partidistas o cuestiones de fondo, a mí particularmente me ha llamado la atención como presidente de la comisión, por eso lo reitero y me permito reiterarlo, y me ha hecho sentirme orgulloso un afán claro, un afán claro de llegar a acuerdos, de llegar a consensos y hacer que los textos mejoren, independientemente de que la enmienda la haya presentado uno o la haya presentado otro. Reitero, no quiero bajarme sin mostrarles, sin trasladarme nuevamente mi masa absoluta de enhorabuena y, por supuesto, manifestar nuestra postura favorable en la votación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cascales Tarazona. Gracias, presidenta, consejera de Presidencia. Señorías, buenos días. Hoy debatimos en esta Cámara la proposición de reforma de la Ley 12.2014 de Transparencia, Participación y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para este diputado regional que les habla, supuso en su momento un orgullo cuando la dirección de mi grupo me encargara, el hecho de que me encargara, defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Y brevemente, de modo de introducción, les explicaré el porqué. Señorías, un político como yo, con 20 años de experiencia en la gestión municipal, como concejal de Gobierno y habiendo, además, llevado competencias en materia de juventud, deportes y también turismo, materia fundamentalmente y competencias de carácter social. De un municipio como el de Murcia, con 450.000 habitantes y un presupuesto corriente cercano a los 400 millones de euros. En ese proceso he pasado por muchos momentos, por diferentes, distintos momentos. Es lo referente a lo que la opinión que en cada periodo ha podido tener la sociedad sobre nuestro papel, el de los políticos, como servidores de lo público. Han sido durante estos años miles de reuniones, miles, con ciudadanos, con colectivos, y miles de actos de asistencia a actos de carácter fundamentalmente social. Y, indudablemente, este contacto diario y permanente me ha permitido pulsar en primera persona la opinión, si no generalizada, si mayoritaria, que los ciudadanos tienen de los políticos, incluso en momentos coyunturales complejos, como el asesinato por parte de ETA de Miguel Ángel Blanco o la guerra de Irak. Los atentados también del 11 de marzo, entre otros momentos, todos estos en los que el papel de la clase política ha estado en entredicho. Pero creo que no me equivoco en afirmar que en estos momentos, por culpa de los casos de corrupción política de todo signo y condición, la imagen de la política y de los políticos es peor que nunca. El desarrollo parlamentario de esta ley de transparencia entiendo que plantea una magnífica oportunidad para ofrecerle a la sociedad murciana una voluntad de cambio. Las formas de hacer política expresada, además, por este nuevo Parlamento regional y reafirmada con una ley de transparencia más completa y mejorada. Por eso, ese orgullo como ponente que me gustaría trasladar a todas y cada una de sus señorías, porque en nuestras manos, en definitiva, está poder dar ese paso tan importante para mejorar nuestra imagen de cara a los ciudadanos. Así pues, esta ley se convierte en un instrumento al servicio de la clase política murciana, del Gobierno regional, de la Asamblea regional, para acercar la Administración al ciudadano, para que los murcianos perciban que en estos meses las cosas están cambiando. Que los políticos queremos que se sepa todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Que los ciudadanos perciban claramente que las Administraciones públicas de la región de Murcia no solo no tienen nada que ocultar, sino que están ávidas de que el ciudadano conozca a la perfección su funcionamiento. Que queremos una Administración abierta, transparente, participativa y lo más cercana posible. Y, además, queremos seguir siendo, como lo somos desde la aprobación de la ley autonómica, un referente de la transparencia a nivel nacional. Señorías, por todo esto estoy convencido que debemos buscar el máximo acuerdo posible. No debe nadie querer apuntarse el tanto. El partido, válgase me la expresión, lo ganamos todos. Los murcianos exigen de nosotros también unidad. Unidad en lo importante para todos y dejarnos de privilegios, endogamias y, en definitiva, del y tú más. Por todo esto, el debate de la proposición de ley es un buen momento para ofrecerle a la sociedad algo que está esperando hace tiempo. Que avancemos de forma dinámica en las leyes y sigamos profundizando también en la transparencia de las Administraciones públicas, en el Gobierno abierto, en la participación ciudadana y en la publicidad activa. Señorías, la ley de transparencia no ofrece un beneficio inmediato a los ciudadanos. No es una ley con repercusión directa en la mejoría del día a día de los murcianos. No pondera en el PIB regional ni reduce la lista de desempleados, pero una Administración transparente y participativa a medio plazo propicia una mayor confianza de los ciudadanos en sus gestores, lo que se traduce en una mayor credibilidad social en las Administraciones Públicas, lo que, indudablemente, supone en un corto espacio de tiempo una mayor calidad de vida para una sociedad que demanda estas acciones a sus políticos y a sus instituciones. Así pues, señorías y señorías, y entrando ya en el debate de la proposición de ley de reforma de la Ley 12-2014 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Socialista, planteamos las siguientes apreciaciones. La Administración general aprobó con carácter básico la Ley 19-2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, cuyo objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad y establecer las obligaciones de buen Gobierno que deben cumplir los responsables públicos. En desarrollo de la legislación básica estatal, se dicta la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana 12-2014 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ambas leyes, tanto la estatal como la autonómica, impulsadas y aprobadas por gobiernos del Partido Popular y, en el caso de la autonómica, desarrollada rápidamente bajo el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez. Recordamos, y es importante recordar, la Constitución del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, el 30 de julio de 2015, como órgano independiente de control que velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y la garantía del derecho de acceso a la información pública. Y también, más recientemente, la puesta en marcha el 4 de marzo de 2016 del Portal de la Transparencia como dirección electrónica. Ambos, indudablemente, son hitos históricos en la democracia de la Región de Murcia. Y, por último, el 22 de junio de 2015, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la proposición de ley de reforma de la Ley 12-2014 de Transparencia y Participación Ciudadana. Señorías, se ha dicho aquí esta mañana que el proceso de debate político de esta proposición se ha desarrollado por unos cauces idóneos de voluntad política de diálogo, con el objetivo común de llegar a puntos de encuentro. La Comisión de Asuntos Generales ha sido un ejemplo de que, cuando queremos, todos los partidos políticos, insisto, todos podemos votar las mismas propuestas, dejando al margen los intereses partidistas y buscando el beneficio de todos. Aunque, lógicamente, haya planteamientos en los que, indudablemente, es imposible que estemos de acuerdo. Pero, insisto, la mayoría de enmiendas, y sobre todo las más relevantes, se han aprobado con un amplio consenso. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 15 enmiendas, de las que, en principio, 11 de ellas han sido aprobadas e, incluso, tres de ellas se han aprobado por unanimidad. Enmiendas que han planteado mejoras sustanciales a esta ley, en asuntos tan relevantes como la RPT, relación de puestos de trabajo, administración local, participación ciudadana, publicidad institucional y regulación de subvenciones. Y enmiendas, incluso, que esta mañana tenemos la posibilidad que ese número de enmiendas ampliadas, aprobadas, se vea ampliadas con la votación y, según ha manifestado el propio portavoz de Ciudadanos, con el voto favorable, que ayer no lo fue, a nuestras enmiendas, la 2969, enmienda relativa, efectivamente, como ha dicho el señor Sánchez, al papel que desempeñan los ayuntamientos dentro del Consejo de la Transparencia, y la 2972, donde hablamos de la personación en los procesos de contratación. Enmiendas que ayer fueron rechazadas por la mayoría de los grupos parlamentarios, pero que, indudablemente, nos plantean, y así se lo hemos hecho saber al portavoz del Grupo de Ciudadanos, nos plantean unas cuestiones de carácter legal, de carácter constitucional, que van más allá de la trascendencia de la propia opinión política en un debate de si sí o no políticamente debemos apoyar una serie de propuestas. En definitiva, y decía que para mí ha sido importante, y para este grupo, ese consenso, ese, pues, de las 15 enmiendas, aprobar definitivamente 13 de ellas. Y, por último, vamos a hablar de la enmienda más importante, una enmienda que propone nuestro grupo a esta ley y que es la que hace mención a la regulación del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia, definiéndolo como un presidente independiente, garantizando de esta forma su neutralidad y funcionamiento autónomo. Señorías, sí lamento no haber podido llegar a un acuerdo en la enmienda referente al buen Gobierno, ya que para el Grupo Parlamentario Popular, para el Gobierno del Partido Popular, este es un tema tan importante que merece un desarrollo aparte, más extenso y ambicioso, y que, por tanto, debe ser desarrollado en una ley específica de buen Gobierno, que, por otra parte, ya está elaborando el Gobierno regional, y aquí se encuentra con nosotros la consejera de Presidencia, como proyecto de ley y que, además, está incluida, está incluido a día de hoy en el calendario legislativo. Señorías, en resumen, quiero mostrar mi satisfacción por finalizar hoy aquí el proceso de aprobación de esta proposición de ley, por cómo se ha desarrollado el proceso previo, ya lo he dicho, ya lo he citado anteriormente, y también porque la proposición de ley que hoy vamos a aprobar mejora sustancialmente una ley pionera en España y, de por sí, que ya era buena. Pero las leyes, y esta, en concreto, de transparencia y participación ciudadana, deben ser reales, dinámicas. Hay elementos jurídicos vivos que tienen que evolucionar y deben evolucionar, además, acompasadamente con el dinamismo social. Y entiendo que, en este caso, lo hemos conseguido. Aunque, indudablemente, debemos seguir trabajando en mejorarla día a día, la transparencia en la Administración pública debe ser un constante devenir. Señorías, quiero agradecer, y se ha hecho aquí también esta mañana, a la ponente del Grupo Parlamentario Socialista por su capacidad de diálogo. También a mi grupo y, cómo no, a la Consejería de Presidencia con su consejera, a la cabeza por la ayuda y el trabajo que me han ofrecido y que me han brindado para este largo proceso de meses de elaboración de la propuesta de ley. Gracias, consejera. Y también, aunque no está aquí presente, si he tenido la oportunidad de ver a Cobacho, pues al presidente del Consejo, a José Molina. He tenido la oportunidad también en estos meses de hablar en varias ocasiones con él y quiero agradecerle su colaboración en todo momento. Señorías, para finalizar, quiero terminar como empezaba, reiterando los argumentos iniciales. Hoy me siento orgulloso de pertenecer a la clase política, de ser político, llámenlo como quiera, y de poder ofrecerle a los murcianos esta proposición de ley que seguro va a ayudar a que la sociedad nos perciba más cercanos, más transparentes y se sienta, además, más informada y participativa. Enhorabuena a todos. Y termino haciendo mías las palabras finales de la intervención de José Molina, presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, que hizo ante esta Cámara, ante la Asamblea, el día 4 de abril, el día de mi cumpleaños, en su comparecencia. Y decía y concluir recordando que todo lo que realicemos para mejorar la transparencia al sector público será un acicate para el sector privado y, a más transparencia pública, mejor funcionará el sistema, menos opacidad, más capacidad para ver y comprobar los movimientos en la economía y más posibilidades recaudatorias, sin tener que aumentar la presión fiscal, solo eliminando economía sumergida y descontrolada. Además, si buscamos una verdadera participación ciudadana, sin transparencia la participación se convierte en manipulación, porque cuando la ciudadanía no dispone de toda la información necesaria para opinar, su respuesta estará sesgada y carente de validez, porque no conocerá la realidad, tan solo la parte que haya sido hecha pública. Es por ello que afirmamos con todo énfasis que sin transparencia no hay democracia. Esta fue la intervención, decía final, de José Molina, nuestro grupo, y yo como ponente suscribo en su totalidad estas manifestaciones. Y nada más, reitero el agradecimiento a todos los grupos políticos por esa voluntad de diálogo y muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Cascale. Pasamos a la votación de las enmiendas reservadas por el grupo parlamentario Podemos. Se solicita votación separada, por lo tanto, iré enumerando la votación de las enmiendas 15, 66, 67, 71. Es votación separada, ¿no? Muy bien, pues comenzamos. Votación de la enmienda del grupo parlamentario Podemos, 15, 66. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? No. 21 y 4, 25. 25. Abstenciones no hay. Por lo tanto, no se incorpora la enmienda 15, 67. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. Por lo tanto, no se incorpora la enmienda 15, 67. Pasamos a la votación de la enmienda 15, 71. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? 25. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 25. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 25. ¿Tampoco ? Pasamos a la votación de la things. ¿Votos a favor? 29. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos Particular contra la enmienda 29-70. ¿Votos a favor? 23. ¿Votos en contra? 21. Por tanto, se incorpora la enmienda 29-70. Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Popular. Votación conjunta de las enmiendas 29-69 y 29-72. ¿Votos a favor? 25. ¿Votos en contra? 19. Y pasamos a la votación. Por tanto, se incorporan las dos enmiendas, la 29-69 y 29-72. Y pasamos a la votación del resto de enmiendas, 29-77 a 29-79. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? 25. ¿No? 23. ¿Votos en contra? 23. Por tanto, se incorporan… No, no se incorporan, perdón. No se incorporan las 29-77 y 29-79. Pasaríamos ahora a la votación única del dictamen. ¿Votos a favor? Bien, pues queda convertida la proposición de ley de reforma de la Ley 12.14 de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en ley de la Comunidad Autónoma por unanimidad. Ha solicitado la palabra la señora consejera de Presidencia. Señora consejera. Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, agradecer a los grupos parlamentarios el espíritu de consenso que ha presidido la sesión de hoy. Sin duda, las aportaciones de todos ustedes han mejorado. La actual ley, que también es justo decir, era una ley muy avanzada dentro del panorama normativo nacional en materia de transparencia. El Gobierno de la región de Murcia está plenamente comprometido con la transparencia, con la participación ciudadana y con el buen Gobierno. Buena prueba de ello es toda la serie de medidas que se están llevando a cabo con la intención de acercar la Administración a los ciudadanos y facilitarles su acceso a su derecho al acceso a la información y su participación en los asuntos que son de su interés, en los asuntos públicos, poniendo a su disposición todas las herramientas necesarias para ello. Vamos a seguir trabajando en esa línea y lo vamos a seguir haciendo, como lo hemos hecho hasta ahora, de la mano y de manera coordinada con el Consejo de la Transparencia, a quien agradecemos la colaboración que venimos manteniendo hasta ahora y que pensamos seguir teniendo en la misma línea. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, señora consejera.